Este lunes, alrededor de 20 motociclistas se concentraron en el Parque Margarita Maza de Juárez para salir en caravana hacia la Fiscalía General del Estado y protestar por el homicidio de su amigo y conocido Jorge Rodríguez Ávila porque aseguran que la culpable será puesta en libertad. Jorge trabajaba como cajero en un banco de la capital. El pasado sábado, alrededor de las 6 de la mañana, fue embestido en su motocicleta por una mujer que circulaba en sentido contrario sobre el bulevar Vicente Guerrero. Jorge resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital en donde murió. Uno de los integrantes de la caravana indicó que la movilización se debe a los comentarios surgidos sobre que la responsable del homicidio sería puesta en libertad. La conductora en este caso que lo arrolló va a quedar en libertad. Se hicieron unas declaraciones, comentaron que lo que hizo no fue un delito. Yo creo que hay pruebas necesarias porque ella iba en sentido contrario, las luces apagadas, muchos testigos la vieron. Y pues queremos exigir la justicia, ¿por qué? Porque se llevaron la muerte de un joven, joven porque tenía 27 años, era muy trabajador. Indicó que al cuerpo de Jorge le practicaron el examen toxicológico para determinar si viajaba en estado de ebriedad, pero salió negativo. Se le hizo un examen para ver si iba con estado de ebriedad y no. ¿Él iba en su carril? Sí, él iba en su carril y pues iba. ¿La chava iba en sentido contrario? La chava iba en sentido contrario. Lo que ahorita estamos pretensando es que se haga justicia, porque su muerte no tiene que quedar así. Para N3 Guerrero.